¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo la review del capítulo 143 y 144 del manga de Dr. Stone. La verdad, estos capítulos estuvieron super épicos. La razón por la que les traigo ambos es porque ya saben que no hice la review del anterior capítulo. Y eso es por una buena razón, y es que fuimos a un evento, que es la mole, así que no pude hacerlo. Es por ello que les traigo los dos. Si quieren comenzar desde que analizo el capítulo 144, les dejaré aquí el minuto en donde empiezo. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y bueno, primero que nada podemos ver cómo es que sí, ya crearon una grabadora de voz. Principalmente vemos que ya van a empezar a grabar todo lo que ha sucedido desde este punto para que las generaciones futuras sepan sobre todo esto. Eso es algo bastante interesante, ya que por fin podrán usar a Minami como una verdadera reportera. Y bueno, es así como comienza su viaje por el mundo. Primero que nada vemos la opinión de muchos de los que están ahí. Primero que nada a su casa, que él es el que dice que no permitirá que nadie se salga del estándar y que no intenten quedarse con todos o bajando a los demás. Que ese es el objetivo de su casa, mantener la paz hasta el momento sin importar a cuántas personas revivan. Por otro lado también vemos que Gen dice que posiblemente ahora que van a Estados Unidos podrán lograr sacar bronce de la estatua de libertad ya que estaba hecha de él. Aunque realmente luego juega y dice que no sabe, que tal vez simplemente es algo que dice. Por otro lado también vemos ahí a Suika diciendo que obviamente ella ya por fin podrá ser útil aunque todos sabemos que obviamente ya lo es. Y también vemos a Krom y Kaseki que están súper emocionados con la grabadora de voz que ahora funciona y ellos están muy muy emocionados con todo esto. Por otro lado es algo que me encantó y vemos a Kirisame hablando lo cual vemos que es muy seria ya que dice que solamente está ahí porque le comendaron esa misión. Pero por otro lado la reportera le dice que estaría muy bien con Kinro o se llevaría muy bien y entonces Kirisame se sonroja y dice ella que no sabe de qué le hablan, no entiende nada. Por otro lado Kinro también opina sobre ella y dice que es alguien muy buena que ha entrenado por mucho tiempo pero que no se dejará vencer ya que aunque es buena pues él también ha estado entrenando. Por lo cual no se quedará atrás. También hablan sobre Matsukase que gracias a él Kinro ha estado muy bien. Y Matsukase dice que no es que lo esté cuidando ni nada simplemente que se lastimó obviamente o sea no es que sea débil y que por eso le está ayudando por el momento. Igual Kinro dice sí claro he estado lastimado desde que subí del barco y es por eso sí claro. Esa es una de las cosas que más me gustó ver la opinión de todos sobre el viaje que van a hacer. Y también vemos que han tenido complicaciones ya que les aparece una tormenta en medio camino y de hecho vemos la opinión de Kinro sobre esto ya que dice que va a morir no importa lo que pase. Pero Ukiyo está bastante tranquilo diciendo que pues es normal que pasen días de tormenta como esos en ese viaje. Y llegamos ahora sí al clímax de este capítulo tanto como el siguiente que empieza la pelea de Rizui y Senku. Veremos primero como están diciendo 40 días no 70 y ya entonces ahí están súper preocupados porque comienzan a pelear y entonces entra Taiyo a detenerlos porque dice que pelear no es bueno. Y le explican que no que estaban discutiendo aunque obviamente sí estaban peleando es muy muy lógico. Es aquí en donde Ukiyo entra y nos aclara que están peleando debido a la ruta que van a tomar para llegar a los Estados Unidos. Es aquí en donde el primero en explicar la ruta es Ryusui que él habla sobre una línea recta la cual llaman Lotzodromía. En la cual llegarán de una manera más segura y sin tanto revuelo que es una ruta que prácticamente no es muy complicada y no costará llegar pero esto tardará 70 días. Por otro lado ahí está Senku el cual empieza a explicar su ruta y dice que aunque parezca más larga en realidad es mucho más corta y llegarán en 40 días. Que esa es la ruta ortodrómica. Por lo cual dice que es la mejor ruta para llegar porque tardarán muchísimo menos tiempo. Aunque claro aquí empieza Ryusui a explicar ya que dice que la ruta ortodrómica implicaría ajustar el timón constantemente adaptándose según su posición. Que es extremadamente complicada y que pone demasiada presión en los marineros. Y es aquí en donde dice que debido a eso pondrán en peligro a la tripulación ya que no todos son marineros expertos y el único que está ahí es él. Por lo cual sería muy complicado y riesgoso para todos. Pero claro es aquí en donde Senku explica el por qué quiere llegar con mucho más tiempo. Y es que dice que si llegan en 40 días llegarán justamente cuando entre el otoño. Y estarán a salvo ya que el grano estará un poco maduro pero eso les ahorrará tiempo en secarlo. Así que llegarán justo a tiempo para poder fabricar alcohol el cual les servirá para el líquido de resurrección. Pero en cambio si tardan 70 días será invierno y se habrán quedado sin tiempo para lograr hacer el alcohol. Por lo cual perderán un año en lo que esperan que regrese. Es por eso que Senku explica que tienen que llegar antes. Y vemos que Ryusui al parecer sí que entiende todo esto. Pero aún así no está de acuerdo ya que igualmente les costará muchísimo. Es aquí en donde ambos dicen que ninguno de los dos está mal. Porque realmente ambos tienen razón y una razón para querer usar esa ruta. Por ejemplo Ryusui habla desde la práctica por el bien de todos. Y Senku habla desde la lógica por su futuro. Por lo cual no es posible decir que uno está mal y que el otro está bien. Sino que ambos están en lo correcto. Y si ambos tienen razón entonces tienen que luchar para ver qué es lo que más les conviene. Y es así como Gen al parecer va a apoyar a Ryusui. Y por otro lado Kohaku apoyará a Senku. Y es aquí en donde se arman los dos equipos. Que es una de las cosas más geniales. Por otro lado aquí es donde nos habla Ryusui. Que le dice que la única forma o lo único que le ofrece es acortar la ruta para que lleguen en 60 días. Pero que aún así no aceptará la otra ruta, la ruta ortodrómica. Ya que pues tardarán demasiado poco pero será muy muy complicada. Y es así como empiezan y dicen que van a pelear. Porque parece que hay una sola forma de resolver eso. Y es por la fuerza. Y es así como sale la forma en que lo van a resolver. Y sí, será a través del póker. Y bueno prácticamente con esto ya se arman los equipos que dice que Gen es el que va a barajear. Bueno que va a formar parte del equipo de Ryusui. Y es así que Senku dice que eso es trampa. Porque o sea va a usar sus artimañas. No es justo de ninguna forma. Y llega Kohaku a defenderlo. Ya que dice que si tiene un aliado porque Senku no tendría que tenerlo. Ya que gracias a la vista de Kohaku podrá parar los trucos de Gen. Y es así como se forman ambos equipos. Y dicen que esta pelea en realidad va en serio. Y termina el capítulo 143. Y bueno ahora sí comencemos con la reseña del capítulo 144. Tengo que admitir que es aquí en donde se pone bastante bastante genial. Y sí, por fin comenzamos con la pelea de Senku y Ryusui. Para decidir el rumbo de la historia. Porque sí, esto es una de las cosas más importantes. De hecho es algo gracioso que resuelvan algo tan importante con un juego de póker. Bueno comenzando con la partida. Primero nos muestran los bandos. Ya que podemos ver que del bando de Ryusui. Está Jo-kun, obviamente Francois. Y Suika que es una de las que más me sorprendió. Pero dice que parece que Ryusui sabe más sobre esos juegos. Por lo cual por eso lo apoya. Por otro lado está el bando de Senku. Que obviamente aquí se encuentra Yusuriha, Taiju. Creo que eran los más lógicos. Pero también se encuentra Ginro. El cual dice que jamás perderán. Porque tiene a la aguda visión de Kohaku. Es algo bastante interesante que veamos cómo se han armado ambos bandos. Y bueno es así como comienza el juego. A los primeros que les toca varajear es a Ryusui y Gen. Obviamente Gen es el que se encarga de esto. Y es aquí en donde vemos el primer acto genial de la visión de Kohaku. Ya que se da cuenta que Gen por fin usó uno de sus trucos. Y es que eligió una carta y al tomarla la colocó encima para que esa carta les tocara a Ryusui. Y Kohaku se da cuenta de eso. Y Gen se hace el inocente como si no supiera que eso haya pasado. Pero pudo parar el truco de Gen. Y es así como comienzan a jugar. Y de hecho van bastante parejos. Ambos van bastante bien con esto. Pero incluso aquí Senku acepta que Ryusui no está para nada nervioso. Y no puede leerlo para ver si lo que está haciendo es un farol o no. Y es aquí en donde Gen hace su siguiente truco. Y es que marcó una de las cartas con azúcar. Y nos explica que gracias a esto digamos que podrá identificar la carta más después escondida entre la baraja. Pero es aquí en donde pasa una de las cosas más interesantes. Ya que vemos que iba a identificar la carta o las cartas que marcó por medio de un insecto. Y es así como distraía a todos de la atención del mazo. Ya que con esto logran que Ryusui tome unas cartas. Se dan cuenta de que sus cartas están cambiando de posición. Y que en realidad son diferentes. Pero como nadie lo vio nadie lo puede comprobar. Y es así como se demuestra lo increíble que es Gen. Ya que dicen que sí. Eso se esperaba del mentalista. Que al distraer la atención de todos. Del punto central de lo que quería en realidad hacer. Es así como pudo darle nuevas cartas a Ryusui. Y de hecho nos muestran que es los ases. Son todos los ases que estaban ahí. A los que le dio a Ryusui para que hiciera su jugada. Algo bastante impresionante. Pero es aquí en donde dicen que sí. Realmente entonces. Senku tiene que pasar y dejar por perdido este juego. Ya que simplemente la única forma de ganar es que saque una escalera de color. Si no, no podrá hacer nada. Y pasa una de las cosas más épicas. Y es que en secreto le dice a Kohaku. Que saque la segunda, la quinta carta desde arriba. Y la segunda de abajo. Yo en este punto pensé que realmente Senku había memorizado toda la baraja. Me esperaba algo así. Ya que Senku podría ser muy capaz de todo esto. Pero vemos que en realidad hace algo bastante diferente. Y sí todos dicen que es ahí en donde debe retirarse. Pero él también apuesta todo. Ya que nos mostraron como es que Ryusui al estar tan seguro. De ganar apostó prácticamente todo lo que tenía. Y es así como Senku demuestra que tampoco tiene miedo. Y apuesta a todo. Es un juego de todo o nada. Es aquí en donde se decidirá por fin la ruta. Y es así como Kohaku es a la que le toca escoger las cartas. Y la saca con muchísima, muchísima velocidad. Y dicen que eso es demasiado rápido. Así que no se notó realmente si la sacó de arriba. Pero le regresa alguien del por supuesto. Que desconfiado eres. Obviamente la saqué de arriba. Y dicen que es lógico que todos vieron como es que Kohaku realmente sacó las cartas desde abajo. Pero pues eso no tendría ningún sentido. Porque no están marcadas. Así que pues es ilógico. Claro que pues no les importa tanto. Porque la verdad no lo vieron con claridad. Y sí al no haber ningún tipo de marca. Es aquí en donde Ryusui se confía bastante. Y por fin saca su jugada. Es cual es un póker. Y es así como Senku saca su siguiente. Que es la escalera real. Y termina por ganarse todo. Bueno la verdad ya me lo esperaba. Pero aquí va la razón por la cual Senku ganó. Y es que marcó con barniz las cartas. Es algo invisible por lo cual nadie podría notarlo. Y todos se sorprenden porque dicen que como lo notó. Si en realidad el barniz es transparente y nadie podría hacerlo. Y aquí es donde nos recuerdan que Senku es alérgico a esto. Y es por eso que pues su piel era la mejor forma de identificar las cartas. Ya gracias a que es alérgico. Y es así como nos dicen que sí. Harán la ruta ortodrómica al ganar Senku. Usarán el atajo de la ciencia. Y con eso termina el capítulo. La verdad fue un capítulo bastante épico. Fue casi como si en verdad fuera una batalla. Una lucha. Pero realmente era una partida de póker. Pero se sintió la tensión y me encantó como lo hicieron. Además de que todos tuvieron sus jugadas. Me gustó mucho la jugada de Gen. Que usó prácticamente lo que un mago haría. Que es desviar a todos de la tensión del objetivo. De lo que quería lograr realmente. Por otro lado la forma en que Senku marcó las cartas. Fue algo bastante genial. Y me gustó la forma en que lo hizo. Fue muy épico. Y es aquí en donde realmente yo también apoyaba a Senku. Ya que bueno como nos habían dicho. Realmente hay mucho peligro. Porque el hombre del guay. Pues puede atacar en cualquier momento. Y no saben en qué punto lo podrá hacer. Por lo cual tienen que ahorrar el mayor tiempo posible. Realmente yo apoyaba a Senku. Y me gustó que ganara. Aunque Ryusui lamentó mucho la derrota de Ryusui. Pero no importa. Alguna vez tenía que perder. Y bueno ahora sí. Espero que les haya gustado mucho esta review. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de ponerme en los comentarios que les pareció el capítulo. Y compartirlo con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Bye bye.